Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer un emprendimiento muy importante para una ciudad. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, específicamente en el barrio de Santa Tere, ¿no arquitecto? Estamos en el barrio de Santa Tere, sí, estamos en la calle Herrera y Cairo, a dos cuadras de Avenida Américas. Queríamos mantener ese espíritu de utilizar los mismos materiales que se pudieran estar utilizando en el barrio. Este cancel se abre y entonces ya si quieres convivir todos los espacios, se abre y se hace una sola nave. Fíjense cómo estás cambiando, están cambiando los pisos, acentuando cada espacio. Correcto. Y la cocina la verdad está buenísima, de los seis metros de ancho, esta se queda casi con cuatro, ¿verdad? Y esta casa también es algo que nos llevó mucho en ese sentido porque hacia donde volteas tiene algún elemento de diseño. Este... Aquí sí se siente como estas casas de antes, ¿verdad? De todo este barrio. Sí. Pero con ese toque contemporáneo me gusta. Sí, también... El piso, qué bonito. El piso... Otra vez, piso mosaico de pasta, de concreto. Este, y los... Aquí también jugando con el diseño, pues tenemos rombos, tenemos bastantes triángulos, tenemos esquinitas. Desde la fachada tenemos algunos triángulos, algunas esquinas. Entonces nos vamos por ahí para más o menos darle el mismo lenguaje arquitectónico a toda la casa. Sí, tejiendo, podemos abrir los clósetes para todos mis amigos fanáticos de los clósetes. Ahora pienso otra vez este detalle, siempre es bonito, ¿no? Cómo le da cuerpo al clóset, las cajoneras abajo, ¿verdad? Sí. Y te da esta superficie para poner zapatos. Sí, sí. Está muy bien. ¿Y qué medirá? ¿Como dos metros? ¿Dos diez? Este, sí, mide dos metros. La recámara mide dos... Perdón, mide como 3.30 en este sentido y en este sentido mide 4.20 esta recámara. Y esta ya tenía este espacio destinado como para la... Esto ya existía, este. Ok. Este ya existía. Entonces por aquí era donde se comunicaban todos los cuartos. O sea, las recámaras eran... Las recámaras eran hasta este nivel. No existía este puente. Ajá. Pero para pasar de recámara a recámara, tenías que atravesar por aquí y ya estabas en la siguiente recámara. Ya, ya, ya. Ahora lo dejamos como estaba. Este muro, este clóset ya existía. Pero ahora ya en lugar de entrar a tu recámara, entras al mismo baño de tu recámara. Ah, quedó muy bien. Muchísimo mejor. Este escalón ya existía también. Y ya existía una parte, pero además necesitábamos espacio para las instalaciones. Entonces, el escalón también lo acentuamos nosotros porque pues no había, no había WC aquí ni regaderas. Entonces, para no lastimar la losa en la parte de abajo, este, le aumentamos el nivel un poco. Ok, ok, ok. Se ve elegante otra vez el mismo mosaico de pasta aquí tejido. Exacto. Todas las griferías, accesorios negros. Y cementos pulidos, ¿verdad? Hemos visto cementos pulidos en los pisos, en los muros. Sí, cementos pulidos que, que la verdad es que nos, es, seguimos como con esa naturalidad del material. O sea, porque sí lo que, lo que queremos es, pues bueno, tenemos todos los muros blancos, tenemos los, los naranjas del barro. Ajá. Tenemos los colores, este, de los, de los mosaicos y tenemos los grises de los cementos. Ya. Y ya es. De repente el mosaico le da el color, la madera le da el color. Claro. Sí, lo que buscamos, más que buscar el color con una pintura, es buscar el color con un, con el material. Con el material. Está muy bien. Y queda cómodo este baño, me gustó mucho este mueble, que se ve bastante, bastante largo también, como de un metro más, ¿no? Como un metro veinte. Sí, 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 bastante, bastante cómodo, bastante cómodo. El, el, el siguiente, el siguiente, la siguiente habitación está un poquito más pequeña y el diseño, la solución del baño, se integró un, un clóset dentro del baño, que terminó siendo un clóset vestidor, que esta, esta recámara era un poquitín más pequeña y, 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 y por eso le, le otorgamos el espacio del, del, del clóset adentro del baño. Ok, ok. Esta recámara, ¿cuánto mide? Pues como tres por tres, o un poco más, ¿verdad? Esta, esta mide tres diez por tres veinte. Pues no está mal. Tiene su espacio para TV también. Sí. La ventana, este distribuidor bien ventilado. Correcto, correcto. ¿Qué alturas tenemos? Tenemos, tenemos, en planta alta, tenemos dos setenta, y en planta baja, dos, dos, varía, entonces varía un poquitín, este, pero tenemos dos sesenta, dos setenta en, en, en promedio en las dos, en los dos. Nada más que hay, hay, hay unas partes, hay unas zonas que son como vestigios de la construcción original y como que le hicieron una adecuación y dejaron nada más como unas vigas muy altas. Entonces, donde había muro antes, hay, hay unas travesotas que nos, esas están como a dos treinta de altura. Entonces, también para meter el cristal del fondo del, del, donde está el árbol, fue un tema, porque es, es un cristal de dos sesenta y cinco por dos cuarenta y cinco. Entonces, toda la maniobra para meterlo hasta el fondo, había que inclinarlo. Entonces, a la hora de la inclinación, era, era muy riesgoso para, o sea, accidentes y que se rompiera el cristal, ¿no? Entonces, este, pues esas, esas alturas nos, nos limitaban un poco y aquí el baño quedó, quedó con su closet aquí y su, y su, pues ya, sus servicios de este lado que, que responde un poco al, al descuadre de la casa porque muchos, muchos muros estaban descuadrados. ¿Los, los, los alinearon? Algunos sí, algunos, fue imposible, sí, 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 algunos sí, de, de plano, o sea, porque era literal, pues tumbarlos y volverlos a hacer, o hacer un enjarre, tal vez al principio de dos centímetros y al final de diecisiete, o sea, cosas así muy, muy exageradas, pues. Ok, pues este baño quedó bien, ¿verdad? La regadera quedó súper amplia, me encanta el detalle del, solamente del vidrio fijo de, y sin puerta, otra vez, el cemento lavado en las regaderas. Sí. También, ¿cómo le llamas a este tejido? Petatillo. Petatillo. Sí, petatillo. Sí, acomodarlo en, 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 en petatillo. Está genial, es como le llamamos. Pues también, algo, algo importante que resultó aquí, que, que bueno, termina siendo un espacio muy privado, pero por ahí una de las, de las importantes de la arquitectura es, si vas a abrir una ventana, es que tenga algo bonito que ver, ¿no? Entonces, este me da directamente a las, a las lámparas, a las, a los, a los cubitos que tenemos ahí, o sea, al final, en, 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 donde, a donde quieras voltear, intentamos generar algo bonito que ver. Entonces, pues ahí tenemos las lamparitas y los cubitos. Y los nichos. Y esos nichos, ¿para qué los usaban? Esos nichos los generamos nosotros. Pero dices que es algo que ya lo había visto en esta, en estas casas. Sí, principalmente, o sea, el regionalismo tapatillo lo utiliza como decoración. O sea. O sea, para velas o. Para, sí, puede ser para velas, son nichos muy, muy especiales, pero en muchas fachadas, ahí está la barda y le da como una especie de transparencia. O sea. O sea. Profundidad. Como, sí, algo, o sea, te invita como a ver qué hay detrás del, 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 yo, yo lo interpreto más como un, un elemento arquitectónico como, 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 como para la curiosidad, como para entender que hay algo atrás. Cerrar, pero no completamente. Exactamente. Hacer una especie de celosía, literal. Una celosía, claro. Y otra vez, ¿no? Qué importante es aquí el color. O sea, en estos espacios que juegan con los tonos grises o algo oscuros, pero luego la madera, me encanta la elección del, del, del tono amarillo, ¿no? De este tono. Y es que justamente lo que acabas de mencionar fue el, fue el pensamiento. Ya traíamos esto un poco oscuro, ya traíamos este, la, la, la regadera un poco oscura, incluso hasta el azul está un poco oscuro. Seguir oscureciéndonos con la madera no era la opción. Entonces, sí, sí, la elección, este, fue darle este, este tono clarito para, para generar un contraste entre los, entre los elementos. Un contraste de, de luz. Podemos abrir la, la, rápidamente vamos a hacer closet para entender. Ah, muy bien. Es el mismo diseño, ¿verdad? Son sus puertas como de 40 centímetros. Claro. Y siempre cajoneras abajo. Sí. Muy bien. Las regaderas de teléfono importantes. Importantes. Y aquí, por ejemplo, tenían muros de adobe. Sí. O sea, ¿cómo aplanan los muros de adobe? Sí, los, los muros de adobe, le, para, para que tengan la resistencia indicada, primero forramos todas las, todos, o sea, los que estaban más desgastados, los, los, los tumbamos. Había unos que, a pesar de los años, estaban fuertísimos, o sea, que sí tenían muy, muy, muy buena mano. Los que estaban ya, o muy húmedos, o muy viejos, por ejemplo, este, este sí, nos lo echamos todos, ¿no? Tumbamos el que existía, dejamos el adobe, el adobe pelón y le pusimos malla pollera para, para rigidizar el, el material con unos clavos muy largos en la parte del fondo y le, 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 lo enjarramos con, con mortero y con cemento cargado, la verdad. Y ya, y ya dejamos eso respirar, o sea, hasta que le pusimos la pasta, lo, lo dejamos secar como, como dos, tres semanas para estar seguros de la, de la, de la, de la fuerza, de la adherencia del, 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 ya del enjarre. Y ya después los pasteamos, ya después los pasteamos todos. Ok, ok. Esa también es, eh, es un vestigio de la puerta que existía para conectar los espacios y la convertimos en un librerito. En un librerito, está bueno. Sí. Pues está genial, ya, o sea, ya vamos, dos recámaras con baños completos, una con vestidor. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son doscientos dos metros cuadrados. Es grande. De construcción. Sí, sí, sí. El terreno es como de ciento cuarenta metros. Dijimos seis por cuánto? Por veintitrés. Por veintitrés, ok. Sí. Y, y sí, más o menos como doscientos. De, de, de construcción nosotros le agregamos, lo único que le agregamos así de, de metros construidos, pues es lo de, lo del pasillo este. Todo lo demás lo remodelamos, lo renovamos, lo reutilizamos. Excelente. Aquí, este es el, el acceso a la azotea por la escalera marinera. Y este es un pequeño espacio contemplativo también, por aquí, por aquí sí tenemos ingreso del exterior también, y tenemos un desagüey. Entonces. Es una malla, o sea, está abierto aquí. Sí, es una malla. Es una malla. Y la, la intención es aquí poner macetas y que les llueva las macetas. Ah, bien. Y va a ser la vista también de la, de la habitación. Exactamente. Este, este, este pequeño distribuidor antes, o sea, cuando nosotros recibimos la casa, tenía un ingreso aparte que llegaba, llegaba a la escalera por aquí y entraba directamente a estos espacios. Entonces, se hacía muy difícil. ¿Aquí hay una escalera? Esto era el cubo de escalera anterior, o sea, llegaba así y bajaba hacia, hacia la calle. Ok. Y esto, esto era, pues era problemático para poder hacer la, la distribución correcta. Entonces, esta la, la quitamos y construimos la de papelillo y nada más, o sea, antes entrabas de este lado para, para las habitaciones en esta parte y luego salías por el fondo. Entonces, tenías que recorrerlo todo por adentro, de lado a lado. La clave fue la escalera, ¿verdad? Claro. Siempre la clave es la escalera. Correcto. Es la que te distribuye correctamente. Correcto. Y también, pues alrededor de la escalera fue que hicimos todo esta, todo este espacio con, con todos estos elementos. Sí. ¿No? Que sí, que es un espacio común que, pues que toda la casa disfruta. Sí, sí. Este es de los momentos más fuertes de la casa. Y esta es la recámara principal. Es la recámara principal. Sí, que esta, que esta, esta tiene 3.20 por 4.50 más o menos. Y tiene vestidor y tiene baño. Esta es la recámara que da directamente a la calle. Aquí tenemos la, la jardinerita que pudieron ver en la fachada. Con lavanda, que también es un elemento importante porque, pues aquí, o sea, es, es, es la lavanda, sabemos que es un, una planta muy de olor. O sea, es, es, es muy fuerte su olor y es muy agradable. Sí, entonces, pues estás en tu espacio, te levantas en la mañana y te levantas con, con un pequeño olor de, a la banda, ¿no? De la, de la jardinerita. Genial, genial. Genial. Aquí baja un poco el techo, ¿verdad? Sí, aquí, aquí baja un poco porque en, en las intervenciones que ya tenía, había un montón de vigas, este, en, en diferentes niveles. Y la verdad es que no se veía, o sea, no, no se veía agradable, pues, o sea, tenemos, teníamos una viga muy grande y luego una viga muy chiquita. Entonces, al final, lo que, lo que decidimos fue generar un plafón y nos, y ya, le damos. Dejarlo todo al mismo nivel. Todo al mismo nivel. Muy bien. Correcto. De hecho, en, en, en el baño sube un poquito el, el nivel. Ok. O sea, aquí podemos notar como un poquito la diferencia, pero incluso de aquí a allá, las, las alturas eran, eran distintas. O sea, sí estaba, esta intervención sí estaba muy desordenada. Ya. O sea, ¿tú crees que la casa, bueno, no sé si originalmente se hizo de dos o de un solo piso, o no? Sí, sí, yo creo que sí de dos, este, pero justo aquí donde estamos. Ajá. Este, yo creo que le hicieron un montón de modificaciones después, o sea, porque aquí eran oficinas, aquí, o sea, se generaron un montón de cambios distintos. Y esta ventana que era la original. Esta sí, esta ventana es la original y, y, y sí, la, la, la rescatamos. Le, le hicimos la, la, la herrería nueva, este, pero con, con herrería tradicional para mantenerla, mantener los mismos materiales, pues. Y es adobe, ¿verdad? Porque se ve profunda. Esto es lo que te platicaba, justamente. Este, este muro es el que tenemos en la fachada y para poder cargar este monstruo de muro fue que le pusimos una viga para cargar esta losa donde estoy parado ahorita mismo. Y el muro de adobe en general, o sea, que tuvimos que hacer como este sándwich. Las dos traves. Ajá. Que, 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 pues, sí es mucho peso. Al final el, el muro de adobe, este, este medía 60 centímetros. Sí. Entonces, este, sí es mucho, mucho material que cargar. Entonces, con una viguita se nos podía. No iba a ser suficiente. Exacto. Ah. Genial. Entonces, tiene baño y vestidor la cámara principal. Sí, correcto. Sí, y aquí el vestidor con su, con su tocadorcito. Está de muy buen tamaño el vestidor. Sí, sí, que, que, teníamos pensado también aquí agregarle un mueble de zapateras, de puras zapateras. Ajá. Para tener el, el espacio en un. Este, pues, este es, este es el, el vestidorcito. Vestidorcito. Está muy bien, sí, mide casi como un 250 por 250. Exactamente eso, mire. ¿Verdad? Está genial. Exactamente eso mide. Sus cajoneras, sus espacios, no, hombre. No necesitas más. Sí, al final, este, las, las personas que nos han podido dar su opinión de la casa dicen que se sienten como en un hotel. O sea, como que no se sienten en Guadalajara, como que vienen y como que se sienten de vacaciones. Entonces, pues, eso lo, lo tomamos como un halago. O sea, claro. Normalmente como que cuando estás en un hotel como que estás muy, muy cómodo, estás como, y más o menos es algo que, que, que sí queríamos generar, pues, una, una comodidad importante en la. En la, en la, en la casa. Mira, te muestro ese detalle. Es, 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 justamente esas, estas, estas sombras era lo que queríamos generar. Estas, estas rayas. Es, porque pintamos los muros de blanco, pero la luz, la, la pinta de, de, de diferentes tonos de blanco. Entonces, tenemos esta luz que, que se va moviendo durante el día y te va pintando el, el, el blanco de otros colores. Pues, que al final es un poquito más gris o un blanco más brillante, pero como, conforme va avanzando. Azules, ¿verdad? Te empieza a entrar el color del cielo. Exactamente. O sea, incluso tú volteando para allá, incluso en tu, en tu visión, también lo que tienes es el azul del cielo. Entonces, es, es, es parte de la, de la fotografía que toman tus ojos, ¿no? De la composición. Por eso decimos que el blanco nunca es blanco. El blanco siempre refleja el color de lo que lo rodea. De acuerdo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí cerca de la celosía, se empieza a pintar de naranja el muro. Es correcto. Es correcto. Sí, ¿no? Y, y, y te trae, o sea, también el naranja y la forma de la celosía, los que crecimos en esta ciudad, te trae como muchos recuerdos, ¿no? Como que sí ubicas ese, esas, esas formas, esas figuras en distintos lugares de la ciudad. Entonces, este, pues sí, este, también este espacio, este espacio, creo que, creo que habla mucho de la casa, este espacio. Y sobre todo la presencia de este amigo aquí. ¿Qué árbol es, platícanos? Es una acacia, es una acacia y principalmente la elección fue lo poco problemática que es con las raíces, ¿no? Este no tiene problema porque está contenido en el macetón, pero la de allá atrás, que es la misma especie, este, sí está directamente en el, en la tierra. Entonces, no tiene problemas con las raíces y, y, y por eso lo decidimos esta, esta, esa especie. Sí. Y, y lo que me platicabas del pozo de absorción, ¿dónde se ubica? Estarías ahorita mismo parado, parado, está en el patio, pero está oculto, lo dejamos ciego. Ok. Este es, el, la, el registro que está ahí es un aljiber que ya existía, este, que parece, la verdad, que lo construyeron no con el, no con el original, en alguna de las intervenciones posteriores. Entonces, lo, lo decidimos dejar para, para, pues, si se necesita almacenamiento de agua y tenemos, le pusimos una bomba para, para alimentar el, el, el tinaco y el tinaco funciona, pues, con la gravedad. Y, y además una, una bomba presurizadora. Ah, buenísimo. Abajo de, de la cantera está el pozo de absorción. Ok. Pero ese, ese pozo de absorción, por ejemplo, ahí tenemos un bajante y ese bajante está conectado al pozo de absorción. Ese, ese, ese también está, ese arenero está también conectado al pozo de absorción. Y, y tenemos, al interior de las, de las habitaciones, tenemos también bajantes en una, en la, en la, en la del siguiente cuarto. Tenemos un bajante de la azotea y hasta en la esquina también de allá de la recámara principal hay otro bajante y, y esos están conectados al pozo de absorción. Excelente. Los pozos de absorción son nuestros amigos, jóvenes. Son nuestros amigos. Porque permiten que el agua regrese, ¿verdad? A los mantos freáticos y continúen con su ciclo. Hay que ser, hay que ser buena onda con, con, con la tierra, ¿no? O sea, les, es algo, o sea, de por sí se hace mucho caos en, en la calle con las lluvias y aventar el agua otra vez al drenaje y tapar todo. Es mejor regresar el agua a la tierra y además, pues eso le hace, le hace bien a todos. Y esta terraza. Esta terraza es un gran regalo, ¿eh? Está gigante. Es un gran regalo. Aquí lo, lo, como recibimos nosotros la casa, tenían aquí como unos, unos anaqueles empotrados y se generaban, se generaba como una U de, de, y también anaqueles en el centro. Y eran para los, este, perfiles de aluminio. Y aquí nosotros le dimos este potencial para, para poder utilizarlo socialmente, ¿no? O sea, al final, creo que todos estos espacios te invitan a convivir. Entonces, aquí tienes un espacio muy cómodo para convivir con quien tú quieras, ¿no? O sea, entonces, aquí, pues tienes salidas de luz, tienes agua, y estos clóset son, este, el área de lavado. Ah, ok. Aquí. El área de la piel, tío. Súper calentador de agua, Calotron. Súper calentador de agua. Sí, es que está bueno. Sí. Tenemos. Es de almacenamiento, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Es un calentador de agua tremendo. Este. Calotron. Saludos a nuestros amigos de Calotron. Está bueno el nombre, Calotron. Calotron. Es como de un transformer. De repente, es calentador de día, pero de noche. Es Calotron. Correcto. Entonces, sí, sí, aquí, pues simplemente, o sea, de este espacio está el desagüe para la lavadora. Este espacio, también hay una salida de gas para la secadora. Buenísimo. Este, y pues aquí, todo se te seca en caliente, ¿no? Sí. En calimba. Saludos al maestro Calimba. Saludos a Calimba. Ya tiene su buen tinaco. Fíjense, esta terraza me hace recordar esa frase que dicen de Barragán. Le mandamos también un gran saludo al maestro Bosco Gutiérrez Cortina, que nos platicó una anécdota de la terraza de la Casa Estudio de Barragán. Que decía él que si ubicas esa terraza con esos muros altos, pero originalmente no eran tan altos. Dicen que originalmente las construyó como de dos metros. Y que cada año, cada cierto tiempo, le iba subiendo un poco más, le iba levantando y levantando y levantando, hasta que de repente levantó tanto los muros que cubrió todos los vecinos. Y que les dice, pues no sé, a él o a sus amigos, ahora estamos en la terraza más alta de México. Porque como ya no tenía, ya no veía nada, era como si estuviera en el piso 500, ¿no? Vale. Entonces. Y se veía el cielo nada más. Y se veía el cielo solamente. Ah, pues sí. De repente me dio esa sensación volteando para acá. De alguna manera sí es, esta terraza termina siendo algo parecido. O sea, lo que, ese es el muro del vecino. Y lo decidimos pintar de gris nada más, porque pues lo gris igual pinta un poco menos. Este, y al final se crea como una pintura bonita con el cielo. O sea, tenemos la textura que nosotros le dimos, la textura accidentada de Santa Tere, que eso es Santa Tere. Este, y tenemos el cielo, ¿no? Que qué bonita referencia con Luis Barragán. Sí, sí, sí. Y es que es alto el muro, ¿verdad? Este muro debe tener más de tres metros. Ese muro tiene 3.30 y aquí llega a 2.70. O sea, viene, viene en, y no lo tocamos nosotros, lo, lo, lo pasteamos nada más. Pero, pero la, la, la pendiente que tiene, así estaba. No sé si es la original o si fue en alguna de las intervenciones posteriores, pero esas, esas dos pendientes de, de los dos muros y al final el remate con el, con, con esa celosía tan alta, este, no la tocamos. Nosotros le pusimos la textura nada más. Nada más. Aquí entendemos el espacio del, del patio, ¿no? Sí, 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 sí. Como ventila. Aquí podemos saludar al otro, al otro corazón. Sí, al otro Acacia. Señorita Acacia. Aquí la tenemos. Y, y al final también esta terraza, a mí me deja pensando en que si el nuevo propietario, la nueva familia, quisiera tener una recámara más grande, la podrían hacer aquí. Incluso, sí, sí, sí. O sea, yo aquí podría respetar estos ejes que hacen aquí, respetar ese patio, quizá crecer otro patio ahí. Y aquí me hago mi master suite con mi baño y vestidor. ¿Verdad? Ya, ya tienen las instalaciones acá. Ya tienen las instalaciones. Quizá esto, pues, genera algún acceso más cómodo a la azotea para que se convierta quizá en un, en un cuarto de servicio en la parte de la azotea para, para poder manipular este espacio. Que, que así como terraza, creo que es como mejor funciona. Sí, como terraza está padrísimo. O sea, aquí te vienes a pasar la vida. Pones unas hamacas. Unas sombrillas, unas hamacas, unas macetas, plantas. Este, tu asador, tus amigos. O sea, el, el, lo que, lo que nos gustaría que pasara en estos espacios es, es que lo vivan. Ajá. O sea, que, que sí, y que se sientan cómodos viviéndolo. Entonces, sí, sí, es una terracita y tenemos textura aquí, textura allá. Y el mosaico de pasta, otra vez, qué importante es el color que le da. Sí. Le da vida. Excelente, arquitectos. Y mucha personalidad, creo. Creo que los, eso es lo que consigues con los, con los mosaicos de colores. Con el mosaico de color. Y, arquitecto, ahora, platícanos para toda la gente que ya está emocionada y que quiere, y que está preguntando, ya, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta casa? Díganos. Esta, esta casa va a costar entre los 5 millones 700 mil pesos, más o menos. 5 millones 800 mil. Este, apenas el equipo de, de ventas está cerrando bien los números, pero va, va a andar por ese. Van a andar en ese aproximado. En ese aproximado, sí. Bueno, si hay que darles algún descuento, si, si llega el, si llega el comprador por, por el canal, regálenle algo, ¿no? Regálenle la lavadora, regálenle algo, algo bonito, por favor. Trátenmelos bien. Desde luego, desde luego. Excelente, ¿no? Pues la verdad que, creo que, vivir en el centro, o sea, vivir en zonas que, que más que el centro es la ubicación. Al final de cuentas, ustedes jóvenes, siempre que piensen en comprar una propiedad, piensen en la ubicación. La ubicación es lo que garantiza la inversión. Si la propiedad está medio vieja, medio nueva, al final de cuentas, si está bien ubicada, nunca va a bajar de valor, ¿verdad? Siempre va a subir, a subir, a subir. Entonces, aprovechen que esto está en la mejor ubicación de Guadalajara. Santa Tere, o sea, viviendo en Santa Tere te queda cerca absolutamente todo. Y también todo el auge que tiene Santa Tere como, como área comercial. Ajá. O sea, también todo ese tipo de servicios y cosas que, que te ofrece para encontrar por aquí, por la zona, está muy cómodo. O sea, depende de lo que te dediques, pues, pero pudieras casi ni siquiera moverte del barrio y vivir en esta zona. Aquí tienes un hospital, ¿verdad? O sea, tienes todo. Simplemente estamos pegados al barrio de la Americana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ha sido, en el 2022, no sé qué revista, ¿no? New York Times o quién, pero lo mencionaron como el mejor barrio para vivir en el mundo. Sí, sí, sí. En el mundo. Entonces, eso habla de que Santa Tere puede convertirse en el mejor barrio para vivir en el mundo en 10 años, ¿eh? Sí, sí, o sea, y es, y es algo a lo que le estamos nosotros apostando. Tenemos un par de, de propiedades que también vamos a intervenir aquí, aquí cerca. Esperemos conocerlas. Una que ya está prácticamente lista, este, que también te invitamos si quieres llevarme a la vuelta. Esperemos conocerlas, claro. Este, esa está, y fíjate también cómo funciona un poco, un poco la, la, la zona. Cada, cada calle tiene su propia personalidad. La otra está, este, un poco más pegada a Enrique Díaz de León. Y la fachada es un poco más sobria, el, todo, aquí estamos un poquito más cerca a Américas. Y se genera como un ambiente distinto en, en, en las dos áreas. Y las dos están dentro de Santa Tere. Así de personalizadas están las, las, las intervenciones. Las calles. Y, y sobre todo nuestras intervenciones. O sea, lo que quisimos darle aquí, con todos los materiales, formas y figuras que ves, es algo muy, muy personalizado, muy, muy. Y como no conocemos al, al, al dueño, al propietario, pues la intención es que le guste a todo mundo, ¿no? O sea, o sea, sí, que sí, que sí lo disfrute, quien sea que se pare en este lugar. Excelente. Pues arquitectos, muchísimas gracias. Ahora nos resta más que solicitarles, por favor, las redes sociales de la empresa para que los puedan contactar. Sí, este, nos pueden encontrar en todos lados como Casas GDL, en Facebook, Instagram y creo que hasta TikTok tenemos ya. Este, y es, es también GDL Propiedades. Vamos a ponerlas aquí para que les den click y vayan a, a seguirlos, ¿verdad? Porque ¿cuántas propiedades tienen en este momento, en, en esta zona? En, en esta zona, este, tenemos tres, este, y con esta tipología, este, tenemos otras dos más, pero no están en esta misma zona. Este, una está por allá cerca del, del Cusei, este, por Olímpica, que también la zona nos, nos invitó a utilizar este tipo de, de pisos, este tipo de herrerías, está, es un, es bastante más pequeña que ya, aquella propiedad, pero pues tenemos para todos los gustos y presupuestos. Esa es la clave del éxito, tener variedad, jóvenes, pero estar atacando, me encanta que, que ataquen las remodelaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque es la forma de darle una nueva vida a las ciudades latinoamericanas. Ya estamos todos autoconstruidos, llenos de cosas que están ahí abandonadas, cayéndose, y no se trata de llegar y demoler, se trata de llegar y reintervenir, reutilizar. Y de la manera más respetuosa posible. O sea, sí nos preocupamos mucho por, por la arquitectura y por el, por el, por el confort, ¿no? Y por, por la coherencia también en los, en los, en los materiales, por, por todo eso que, que nos parece muy importante en la arquitectura, ¿no? Pues arquitecto Aldo, muchísimas gracias otra vez. De nada. Esperemos seguir conociendo sus obras, sus arquitecturas y llevárselas a todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por venir y gracias por, por escucharnos. Es un placer. Pues jóvenes, ya nos vamos, los vamos a dejar aquí. Recuerden que pueden escribirnos a contacto arroba.cotaparedes.com y vamos a ir a visitar sus propiedades, sus casas, sus lugares, para, para compartirlas, ¿verdad? Con toda la comunidad, con muchísimo gusto. Por eso, ahí estaremos. Solamente escríbanos, nos coordinamos, está la arquitecta Marcela, la arquitecta Candy, que están apoyándonos en la coordinación de todos estos viajes locos y, en menos de lo que ustedes creen, estaremos con ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham. Abraham, ¿cuántas paredes? ¡Adelante! Buenos árboles para todos. Y les deseamos un árbol en su vida. Un árbol y un perro. O un gato. O un... ¿cómo se llaman estos? Capibara. Son amigos de todos. Esos son amigos de todos. O una de esas marmotas. Hay que tener animales raros en la vida. Creo que... Son muy amigables. Son muy amigables, ¿no? Saludos a todos los que tienen un conejo. Un conejo grande ahí, sentado a un lado de ustedes, que no entiendes cómo llegó el conejo. Saludos a tu conejo. No, es que la verdad, esto es lo que tenemos que estar haciendo los arquitectos, ¿verdad? Y ya como un consejo final para los estudiantes de arquitectura. Júntense entre varios, ahorren un capital, consigan, pregúntenle al amigo, al tío, a la tía y dígale, tía, vamos a comprar esta casa que se está cayendo y la vamos a remodelar y la vamos a vender. Y con lo que ganemos vamos a comprar otra y así le vamos a seguir tres, cuatro propiedades. Eso, esa idea te da mucha libertad de diseño. O sea, el hecho de no tener al comprador fijo o tener al dueño de la propiedad ya con unas ideas muy claras, te da mucha libertad de diseño. Y pues logras cosas muy interesantes, o sea, y con mucha, o sea, con el mismo lenguaje, con el mismo tipo de arquitectura, con el concepto que tú creaste desde un principio. Esta sensación que ahorita están viendo con el remate del árbol al final fue algo que dijimos desde el principio. O sea, fue, la vimos, vimos un poco de apertura, había una puertita al fondo, lo abrimos todo, vemos la profundidad y que rematen un árbol. Ese concepto lo teníamos muy claro desde el principio y lo trabajamos para conseguirlo. Hubo que abrir elementos estructurales importantes. Estos son los que te decía que ya existían este, ese y aquel. Por eso te compacta aquí. Ajá, nos generaba un tema de alturas porque en realidad los espacios están altos. Pero estas vigas que aparecieron en alguna intervención posterior, porque estos eran espacios también que tenías que atravesar uno con otro entre muros. Y estos son los vestigios de esos muros. Aquí los sondeamos y tienen dos vigas, como los resolvimos nosotros allá. Tienen dos vigas en los extremos, pero ya era, o sea, pues moverla era un tema estructural muy fuerte. Había que modificarlo, o sea, de una manera muy fuerte. Entonces, se queda. Se queda, sí. Y es que eso es lo que son las decisiones que tomarán cuando están en, pues, interviniendo propiedades, ¿verdad? Interviniendo casas, edificaciones. Entonces, tienen que tomar decisiones, ¿qué se queda y quién se va? Y nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Buenas noches, jóvenes. Por favor, apaga la laptop. Ya son las 3 de la mañana y llevas viendo esto desde hace 4 horas. Es momento de irse a dormir, joven. Buenas noches, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!